El nuevo Modern Warfare 2 nos ha traído una paleta de nuevos personajes muy interesantes, que no han hecho más que ampliar la historia que vimos en Modern Warfare. Tenemos por un lado unos como Ghost o el mismo Soap McTavish que recibieron muchas ampliaciones dentro de lo que fue su personaje originalmente. También tuvimos personajes como Alejandro Vargas y su compañero, que son totalmente nuevos, recién introducidos en este juego y que cobraron un gran protagonismo, con todo ese carisma que derrochan y su gran actitud. Tuvimos también personajes que a pesar de su poca participación en la historia, sí que cimentaron lo que habíamos visto de ellos en la anterior entrega, como el Capitán Price, Garrick o como la misma Pharah, por ejemplo, que venía de ser la protagonista indiscutible del juego anterior. Tuvimos también personajes a los que la mano de Dios olvidó, como lo es Alex, que pese a que todos sabemos que no murió, porque así se nos reveló en Warzone, no tuvimos ni rastro de ellos, a pesar de que tuvieron bastante participación en el juego anterior. Pero bueno, eso es comprensible hasta cierto punto porque en el nuevo catálogo de personajes no todos podían tener el mismo protagonismo de antes, había que repartirlo entre más de ellos, y eso se entiende perfectamente. Lo malo es que también hubieron personajes recién introducidos que pese a tener un gran potencial, no fueron del todo aprovechados y que hubiéramos querido ver con mucho más protagonismo, como es el caso de Valeria, una villana secundaria en esta entrega del estilo yo que sé, Alejandro Rojas, Volko, Kravchenko, a la que le bastó con un par de apariciones bastante cortas, todo se ha dicho, para ganarse el simpeo de toda la comunidad de Call of Duty, o, el caso que nos compete hoy, Philip Graves. El caso de Graves me parece uno sumamente curioso, porque es un personaje que no tiene demasiado trasfondo y que a priori tampoco genera demasiado impacto en la historia, mucho menos con el final tan paupérrimo que le dieron para ser un personaje principal. Por lo que es lógico que cuando pensamos en este juego, no pensemos en Graves, pero esto pudo ser muy diferente. Creo que cuando terminamos la campaña de Modern Warfare 2, todos nos quejamos por el pobre papel que tuvo el General Shepard, quien tuvo muy poca importancia en la campaña por no decir que ninguna, todo el carisma, gran personalidad y gran amenaza que significó el bigotón general, que ni eso le dejaron, pues se diluyó completamente en esta entrega, cambiando completamente los motivos que lo hicieron hacer lo que hizo y que causaron su traición a la fuerza operativa 141. Así que el papel del antagonismo al final cayó casi por completo en Hassan, que también por el camino dejó de ser un villano memorable, ya que con él se pretendía hacer algo del estilo Makarov, un villano con un gran encanto que quisiera ver arder occidente. Y si bien sí tiene una muerte memorable a manos de Ghost en una misión que es una completa carta de amor hacia los fans de Call of Duty Ghost, lo que salió como resultado fue una especie de Makarov, sí, pero muy descafeinado, que perdió todo lo que hizo al ultranacionalista especial en su momento. Es por todo esto que Graves nos quedaba como la última esperanza de tener un villano verdaderamente memorable, no solo en este Modern Warfare 2, sino en todo lo que llevamos de este reboot de los Modern Warfare originales. Recordemos que el primer Modern Warfare tuvo como villanos a unos que sí ofrecieron buenos momentos, como el carnicero, por ejemplo, pero en cuanto a los villanos principales, que fueron el Lobo y Barkov, queda muy poco que decir y nos dejan mucho a deber, ya que llamarlos genéricos es un halago a un par de villanos que son de lo peor que la saga nos ha ofrecido. Es por eso que Graves fue una buena esperanza a decir verdad, porque reemplazó totalmente el papel de Shepard en el Modern Warfare 2 original, pero para mí lo hizo mucho mejor. La traición de Shepard fue mágica en su momento, porque en serio que no nos la vimos venir. La historia supo plantearnos perfectamente a Makarov como el villano de la misma, ese a quien debíamos de tener, y todos los esfuerzos de los protagonistas iban encaminados a ello, desde ir a las favelas hasta rescatar al prisionero 627 e incluso allanar la casa de Makarov. Se nos estableció también que cuando llega el momento en el que Shepard nos da la puñalada trapera, no nos lo esperamos, es un verdadero plot twist magistralmente aplicado. Mismo caso lo podemos ver en Black Ops 3 por ejemplo, donde la traición de Hendrix es sumamente impactante debido a que él fue nuestro compañero a lo largo de esta aventura. Siempre estuvimos con él, vimos su parte más humana y creíamos que era nuestro hermano. Por eso cuando ejecutó a Taylor, aún cuando éste se resistió a matarnos, fue tremendamente impactante, fue como si Woods hubiera traicionado a Mason por ejemplo. Aquí en Warfare 2 desde el inicio vemos a Graves como un miembro de la fuerza operativa. Está ahí para prestarles apoyo en un momento crítico para el equipo, en el que necesitan mucha ayuda contra los hombres del cartel. Luego lo vemos más implicado, al pie del cañón, tanto en la misión en la que buscan capturar al sin nombre o como en el asanto a la plataforma petrolífera y el barco para poder impedir el lanzamiento que iba con destino hacia los Estados Unidos. Y me parece que en este sentido Graves es muy superior a Shepard, porque con Shepard era muy poco probable tomarle cariño o estima. Lo máximo que tenemos de él son diálogos en los que ni siquiera aparece en cámara, solamente una vez lo vemos en el combate, y eso porque su participación es mínima. Mientras que por el lado de Graves vemos que él está con nosotros y combatimos codo a codo. Como dice Alejandro, confiábamos en él. Hasta este punto, el personaje de Graves estaba perfectamente construido. Se acercaba mucho más a ser Hendrix que a ser el general Shepard original en ese sentido. Por más que la traición fuera previsible. Y sí, ese es el otro punto. Cuando llega la hora de la traición, es brutal, porque tenemos un gran momento en el que venimos de un gran éxito con el equipo, para que de un momento a otro todo se ponga muy pero que muy hostil y empiecen a soltar tortas por doquier. De esta manera, Graves mejora mucho la traición, porque no necesita de una escena en la que, yo que sé, quemen a Ghost para darle mucha emoción, o algo como el sacrificio de Taylor. Como dije, todos sentíamos a Graves como uno de nosotros. Pensábamos que la traición vendría de otro lado. Por Shepard, o incluso por el mismo Alejandro podría venir. Pero no, llega justamente por Graves. Y en Alejandro podemos vernos reflejados. Era un tipo en el que podíamos confiar por eso, porque lo vimos con implicación. Lo vimos ser parte de nuestra fuerza. Este fue un detalle del que uno de ustedes me hizo darme cuenta. Y es que la primera vez que vemos a Graves, lo vemos vistiendo nuestros colores. Lleva la ropa que suelen usar los soldados estándar de la fuerza operativa. Además de que lleva tonos claros, colores, haciendo mucho contraste con el tono negro que viste cuando ocurre la traición. Es un detalle muy interesante que marca de manera visual la evolución del personaje. Es que hasta ese punto lo habían hecho muy bien, porque el tipo tiene hasta personalidad y carácter, lo cual es raro en Call of Duty. Lo malo de este personaje viene después de la traición, porque luego es como si se volviera un villano genérico, como si solo estuviera ahí para que lo matemos. Su pelea final es la muestra de ello. Al final el cabrón se mete en un tanque y ya, y tenemos que destrozar el tanque a punta de cohetazos. Y eso está mal, porque hasta en esta batalla Graves suelta unas líneas de diálogo que muestran que pudo ser bastante mejor personaje, que pudo tener un pasado curioso, que pudo ser un tipo crepuscular, que nunca se terminó de adaptar a las normas, o incluso que pudo tener el típico pasado en el que mataron a su unidad, por ejemplo, porque sí, eso fue justamente lo que pasó y por lo que los hombres de Alcatala consiguieron los misiles. Y me parece que eso estuvo totalmente desaprovechado. Call of Duty nunca ha sido un juego que se caracterice por sus brutales batallas finales contra enemigos, pero Graves no merecía terminar así. Tenemos incontables ejemplos, Vladimir Makarov, Gabriel Rourke, Jonathan Irons, es que hasta Lev Kravchenko, un villano secundario, tuvo un presunto final mil veces más memorable que el de Graves, que tiene un papel más importante para su historia. No estoy pidiendo demasiado, pero se imaginan si al final de la batalla contra Graves hubiéramos tenido algo del estilo Resident Evil 4 en la batalla contra Krauser. Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que un duelo a muerte con cuchillos hubiera sido un final muy épico para un enemigo como Graves, donde al final Soap o Ghost o el que sea que lo enfrente, lo reconozca como un igual. Entiendo que Resident Evil está muy por encima de Call of Duty en estos aspectos narrativos, pero es que dentro de la misma saga nos mostraron que podían darle un mejor final a un enemigo. ¿Qué detenía Infinity War de darnos una batalla final del estilo Shepard en Modern Warfare 2, donde fueran necesarios dos soldados de ultraélite para acabar con un solo hombre? Eso nos habría hecho respetar mucho más a Graves y tenerlo en cuenta. O yo qué sé, una muerte del estilo Rourke, donde se requirió del sacrificio de uno de los dos soldados para terminar con el enemigo. Este final hubiera sido perfecto porque ya para la misión final nos quitaron la oportunidad de ver a Alejandro y a su compañero. Entonces, ¿por qué no utilizar al compañero de Alejandro para que él recibiera el tiro de gracia junto a Graves? No te pido que lo mates, pero sí dale algo más interesante ya que lo ibas a sacar de pantalla igualmente. No sé ustedes qué opinan, pero una simple batalla en tanque fue para mí el último clavo en el ataúd del pobre Graves, que sin duda merecía mucho más y que con un poco más de cariño por parte del estudio y de los desarrolladores, pudo ser un personaje legendario y como dije antes, el primer antagonista de verdadera calidad de esta saga Modern Warfare. Pero bueno amigos, esa fue mi opinión sobre Graves, un auténtico valor desperdiciado de esta campaña de Modern Warfare 2, que personalmente espero que como nunca se mostró su cadáver, en realidad esté vivo, ya saben, nos lo hicieron con Kravchenko, nos lo hicieron con Alex, espero que pase eso y se haga aliado de Makarov o algo así del estilo. No sé, quizás son fumadas mías, pero no veo por qué no podría pasar. Pero bien, yo ya hablé demasiado, es momento de que ustedes en la caja de comentarios me dejen su opinión sobre este tema. ¿Qué opinan de Graves? ¿Valió la pena como villano? ¿No creen que pudo dar más? Díganmelo todo abajo en los comentarios, ya saben que me gusta leerlos, siempre respondo y eso. Además, discúlpenme si en este video me notan la voz diferente, pero no sé si estoy saliendo o sigo en medio de una puta gripa que me ha tenido estos días fatal, pero la voz ha sufrido bastante, entonces espero que no les haya significado muchas molestias, espero mejorarme pronto, pero eso sí, no quería que se quedaran sin videos de esta semana, así que aquí estamos. Y bueno, recuerden que también cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo, ya saben que vamos con el objetivo de llegar a los 50 mil antes de que acabe el año, me hace mucha ilusión y sé que es difícil, pero sé que con su ayuda también lo podemos lograr. Y ya sin más, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.